Para Sami Kedirak y usa el cuerpo para evitar al rival que llegaba por detrás y luego regató Es decir que en relación con el equipo, con el once titular que ganó por dos goles a cero a Irlanda del Norte La posibilidad de que algún lateral se lo ponga por adentro En este caso lo hizo el lateral izquierdo del Colonia, Héctor, para recibir ese balón de nuevo de Goche Intento de segundo bando, el balón no agarró la rosca que quería el volante del City El balón colgado en Abri Exactamente que era el primer tanto Apareció por posiciones interiores, un chico que está abriendo muy bien el campo por el sector Abri, su gesto técnico es fantástico por la posición en la que acomoda el cuerpo Para efectuar ese golpeo, sus hermanas, al área de San Marino No se centra atrás, no lo ve llegar el jugador que hace el autogol Y eso es el 0 a 8 Kevin Volland, también él puede que ¡Gracias! ¡Gracias!